El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Un feliz año a todos y cada uno de los colombianos, en cada uno de los municipios del país, en cada una de las veredas y corregimientos. Y vamos a empezar el 2013 con muchas expectativas. El encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas del pasado 29 y 30 de noviembre y el acercamiento y el diálogo franco con el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos. Nos generan la expectativa, la esperanza de que mediante un diálogo permanente, a través de unas mesas que se van a reunir periódicamente para evaluar todos los temas que están afectando la gobernabilidad local, tengan no solamente un buen curso, sino que además den unos resultados muy positivos. Todos los televidentes deben recordar que para estos alcaldes y alcaldesas este primer año no fue fácil. Arrancaron sometidos a la urgencia de elaborar un plan de desarrollo que incluyera todos los programas, no solamente de su propuesta de gobierno, por la que votaron cada uno de los habitantes de los municipios a la hora de escoger a su candidato o candidata, sino que además tuvieron que incluir un montón de programas que se están impulsando desde el gobierno nacional. Además, estuvieron prácticamente paralizados porque no había claridad acerca de la contratación de mínima cuantía, pero además con unas limitaciones muy grandes en materia de recursos, porque debemos saber que 990 municipios de categoría quinta y sexta dependen básicamente del sistema general de participaciones y del sistema general de regalías. Por eso creo que a los alcaldes y alcaldesas hay que rodearlos, hay que comprenderlos, hay que apoyarlos, hay que darles un aliento. Por eso empezamos, repito, un año con grandes expectativas, con grandes esperanzas y esperamos que ese diálogo permanente, fluido, sincero, fructífero con el gobierno nacional nos permita ver materializados todos esos buenos propósitos que tienen los alcaldes y alcaldesas del país, que cada día se esfuerzan, sin excepción, por tratar de hacerlo bien, por tratar de lograr una respuesta efectiva a tantas necesidades que tienen sus habitantes, sobre todo los más pobres de cada uno de los municipios del país. El CIMIT facilita la gestión administrativa de todos los organismos de tránsito del país. Esta es la nota en nuestra sección El CIMIT a su servicio. Para facilitar la gestión administrativa de todos los secretarios de tránsito del país, la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, genera y envía una información donde se le explica al secretario de tránsito las posibles caducidades que tiene para cumplir y las posibles prescripciones que tiene en su organismo de tránsito. El secretario de tránsito, con esta información, le facilita sus gestiones pertinentes a través del cobro coactivo para así mejorar los ingresos de los municipios. El CIMIT ha desarrollado una herramienta tecnológica que le permite al secretario de tránsito, a través de la web, consultar las posibles caducidades y las posibles prescripciones de su municipio. Los invitamos a que soliciten su cuenta de usuario a través de la página www.cimit.org.co ¿Sabe usted de qué municipios son oriundos los poteños, los regiomontunos y los animeños? La respuesta al regreso. Estamos presentando el noticiero de los municipios de la Federación Colombiana de Municipios. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!